Hola a todos y bienvenidos a una nueva actualización de las herramientas tecnológicas de la Fundación Antioqueña de Infectología. En esta ocasión les presentamos una aplicación para sus dispositivos móviles a través de la cual podrán analizar los antibiogramas. La herramienta se llama AbtiBiograma y se las voy a enseñar a utilizar. Aquí nos van a pedir elegir el sexo del paciente, puede ser masculino, femenino, la edad, el peso, la creatinina. Nos piden elegir si el paciente es o no alérgico a penicilina, si está en alguna de estas modalidades de diálisis que son mutuamente excluyentes. Nos calcula la depuración de creatinina y ahora le vamos a seleccionar donde tiene la infección al paciente. Aquí vamos a elegir por ejemplo infección urinaria. Luego nos va a pedir elegir si se trata de un gram positivo o un gram negativo. Vamos a elegir que sea un gram negativo puesto que son los más frecuentes en infección urinaria. Y aquí están todas las posibles bacterias gram negativas, las más comunes, no están todas, que nos presentan problemas en el quehacer diario. Vamos a elegir una E. coli que es la más frecuente. Te aparece un menú con todos los posibles antibióticos que te pueden informar en el antibiograma que genera el laboratorio. No debes llenar todos los campos, solo aquellos que están en tu antibiograma. Es muy importante prestar especial atención a cómo introduces la información del antibiograma porque de ello dependerá el resultado que obtengas. Por ejemplo, la sensibilidad de una bacteria frente a un antibiótico puede arrojar tres resultados diferentes. Menor o igual cuando es sensible, igual cuando es intermedio y es un número entero, o mayor o igual cuando es resistente. Vamos entonces a hacer un ejemplo donde por defecto siempre va a ser menor o igual y tú vas a abrir este campo para determinar si es igual en caso de que sea intermedio o un número entero, o que sea mayor o igual cuando así lo indique el antibiograma. No tienes que escribir todas las concentraciones inhibitorias mínimas de estos números aquí. Solamente es cambiar el símbolo de menor o igual, igual o mayor o igual, excepto en el caso de imipenem o meropenem. Vamos a hacer el ejemplo con imipenem y meropenem, donde es bien importante que entonces anotes la MIG del germen, tal cual como aparece en tu antibiograma. También existe otra opción y es que te va a pedir que introduzcas si tiene test de bleh positivo o negativo. Este no está disponible en todas las instituciones, de manera que si lo tienes, pues lo colocas positivo o simplemente lo dejas en blanco para no introducir esta opción y le das calcular. Finalmente, lo que te va a arrojar es el análisis donde te dice la bacteria, el sitio de la infección, el análisis de la resistencia molecular y las indicaciones del tratamiento con la dosis y el intervalo de dosificación. Te da varias opciones por si no tienes disponibilidad de alguna de ellas en tu medio. Le das finalizar y procedes al análisis de una nueva bacteria. Si eliges analizar un estafilococcus, debes tener en cuenta que si oxacilina es un número entero, es decir, es igual, al calcular te pedirá realizar el test de cefoxitín. Vamos a ver. Este test de cefoxitín le das continuar y te devuelve a la pantalla inicial. Este es un valor que puedes solicitar en el laboratorio, pero la mayoría de los laboratorios lo realizan de forma rutinaria. Pero es mejor que confirmes que lo hayan realizado. Eliges la opción y le das positivo o negativo según el informe. Vamos a dar negativo en este caso. Y le das nuevamente calcular para que finalmente te dé el análisis de la bacteria, el sitio de la infección, el mecanismo molecular de resistencia y las opciones de tratamiento. Das finalizar y puedes analizar una nueva bacteria. Cuando eliges analizar un estafilococco, debes tener en cuenta que si elitromicina es igual o es mayor o igual, o sea resistente y clindamicina sigue siendo sensible, es decir, es menor o igual, le debes dar continuar al final y te va a pedir que realices el D-test o el test de resistencia inducible a clindamicina. Le das continuar y te devuelve a la pantalla inicial donde tienes esta pestaña donde te da la opción de realizar la prueba negativa o positiva, la cual deben tener disponible en el laboratorio, pero la mayoría de los laboratorios lo hacen de manera rutinaria. Pero es mejor que confirmes esta información. Vamos a darle positivo en este caso. Le damos nuevamente calcular y ya obtenemos entonces el resultado del germen, el sitio anatómico de la infección, los mecanismos moleculares de resistencia y las opciones de tratamiento disponibles de acuerdo al órgano afectado. Le damos finalizar y podemos analizar una nueva bacteria.